Esta deliciosa tarta invertida de manzana se prepara en unos minutos y queda riquísima. Tenéis que probarla. Precalienta tu horno a 180 grados. Necesitas 3 huevos grandes. 100 gramos de azúcar. Que es media taza. 70 gramos de mantequilla derretida. La ralladura de la piel de un limón. 150 mililitros de leche. Una cucharadita de canela en polvo. 300 gramos de harina de trigo común, todo uso. Que es una taza y media. Y 15 gramos de levadura química o polvo de hornear. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Necesitas 3 manzanas. Tienes que pelar dos manzanas y partirlas en láminas muy muy finas. Pon el zumo de medio limón encima de las láminas de manzana. Vierte la mano. En la masa y mezcla con una espátula. Mi molde es de 18 centímetros de diámetro. Pon caramelo líquido en el molde. Tienes que pelar la tercera manzana y partirla en láminas finas. Pon unos daditos de mantequilla y encima las láminas de manzana. Vierte la mezcla de masa con la minarquilla. Y unos daditos de mantequilla por encima. Mételo en el horno a 180 grados 40 minutos. Cuando la he sacado del horno, la he pintado con un poquito de mermelada de melocotón. Está riquísima. Tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.